Sabemos que hay muchos mexicanos que están comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Uno de ellos es Gaby, que en conjunto con sus hermanas crearon una marca de cuidado personal 100% mexicana. Vamos a conocerla. Nuestra intención en esta pandemia era reducir nuestro consumo de plástico y de misma forma de químicos tóxicos que estuvieran dañando tanto nuestros cuerpos como los ecosistemas. Así nació Naná, una marca de cuidado personal inspirada en la cultura cero desperdicio del México antiguo. Pues hicimos un homenaje a toda nuestra cultura, a todos nuestros antepasados a través de nuestras ilustraciones y todo evidentemente está inspirado en los hermosos códices y libros antiguos de sabiduría de volarela tradicional mexicana. Gabriela y sus hermanas crearon más de 60 productos en sólido que reemplazan los productos de cuidado personal que estamos acostumbrados a utilizar, sin realmente conocer los químicos que los componen. Generan tanto problemas como son disruptores hormonales, problemas respiratorios y por ello nosotros tenemos como todas estas alternativas. Aquí tenemos diferentes presentaciones de nuestros sólidos, tenemos esta que es la crema para peinar, que la puedes disolver, tenemos desodorante que viene en un envase de cartón, tenemos también bálsamo labial, este detergente que te sirve para lavar tus trastes, entonces este es un shampoo de 100 gramos y te puede llegar a durar de 90 a 100 lavadas, entonces más o menos como de 3 a 4 meses. Todos los sólidos están elaborados con ingredientes naturales, mantecas y aceites esenciales, no contienen parabenos ni derivados de petróleo, son hechos a mano, libres de plástico y crueldad animal. Lo bonito de nuestro proyecto es sentir las propiedades que nos regalan estos ingredientes, que muchos de ellos son nativos de aquí en México. Cada minuto se compran un millón de botellas en todo el mundo y solo la industria cosmética produce 120 millones de envases anualmente. Darnos cuenta de qué es lo que estamos consumiendo es nuestra responsabilidad. ¡Qué orgullo ver a mexicanas creativas, emprendedoras y ahora también comprometidas con el medio ambiente! Usted puede adquirir estos productos, ya veíamos por ahí que tenían jabón, de cuerpo, crema, shampoo, acondicionador y todo es con compromiso al cuidado del medio ambiente. Muchísimas felicidades y usted si quiere algún producto, pues visite por allí sus redes sociales.